¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los acentos. Esa maravillosa cosa que distingue una ciudad, un estado o hasta un país de otro. Yo la verdad siempre he dicho que Chihuahua no tiene un acento como tal. A ver, a ver, si bien es cierto, Chihuahua tal vez sí tiene esa característica principal en su hablar de mencionar más fuerte la Che, la Sh, la Sh, como Chihuahua, Chile, Xilaca, 880. O sea, voy de acuerdo. En Sonora también lo marcan bastante, pero a ver, como que un tonito, un acento especial, según yo, no lo tiene o tal vez no lo tiene tan marcado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo tengo muy marcado? Así como que muy característico. Desgraciadamente, ante el mundo entero, pues nuestro acento como mexicano va a ser como el de la telenovela de los noventas, no sé, Mariala del Barrio o La Rosa de Guadalupe. Lamentablemente es el único acento que ubican en otros países, el de mis hermanos de Chilangolandia, que es algo así como... ¡Cámara, doña! Como Albertano o El Vítor o no sé qué. Por ejemplo, los de Sinaloa, México, hablan más o menos así como... ¡Fierro, pariente! ¿Vamos para allá o qué? ¡Órale! ¡Ándale, pues! ¡Vámonos! No, sí, más o menos así. Los de Veracruz, hablan más o menos así como... ¡Ándale, hermano! ¡Hola, Veracruz, es bello, mi hermano! Todo como de la costa, hablan más o menos así. Los de Monterrey hablan más como... Más como Monterrey, ¿no? Más así, según yo, no sé cómo, pues... Tal vez estoy confundiendo todo. Y a lo que quiero llegar es que cada región de este país tiene un acento muy diferente. Así que, amigos, en este video, como reto, voy a adivinar los acentos que presenten de diferentes nacionalidades. Estoy ansioso de saber qué tanto conozco sobre acentos internacionales. Estoy listo, amigos. Vamos a ver el video de la pestaña. Saludos a mis hermanos de la pestaña. Como les digo, aquí abajito les dejo el video para que vayan y lo sigan. Y pues estoy listo. ¡Hagámoslo, amigos! Vamos a ver qué tanto conozco sobre acentos internacionales. Ok, ahora sí, listo, amigos. Pero se estaba olvidando este pequeñito detalle. Acentos y dialectos de cada país. Venga, ese mariachito. Según estudios, solo toma 30 milisegundos para que el cerebro reconozca un acento diferente. ¿Crees que será así? ¿Te parece si jugamos? Vamos a jugar. Ahí en Casita también jueguen. Aquí abajo me van a dejar en sus comentarios cuántos acertaron sin hacer trampa, ¿eh? Así que comenzamos. No, Chama, eso fue porque, este, no escuchaste, dijeron por ahí que había problemas en la curva y por eso se habían atrasado todos los buses de Cedros de Villa. Mija, cuando yo empecé a caminar... Mija, tiempo. Mija. Bueno, a ver. Yo ya tengo un país. Me voy a ir con Venezuela. Saludos a mis hermanos de Venezuela, si es que hay alguno por acá. Espero que sí. Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Puedes escuchar el acento? ¿Venezuela? Sí, es el acento venezolano. Eso, eso. Empezamos con el pie derecho. Batallela, anétalo. Voy a confesar algo. Creo yo como que más bien adiviné. O sea, no fue que estaba seguro completamente, pero... Bueno, hoy vamos a hacer un tour en bicicleta. Yo creo que el clima está súper bueno apenas para andar en bicicleta. Y vamos a recorrer muchos puntos de la ciudad que son muy característicos y que han cambiado y renovado esta ciudad para bien. Identificase el acento... A ver, amigos, corte. Voy con Colombia. Voy con Colombia, batallando un poquito. Si oye el medio parcero... Híjole, qué difícil. Identificase el acento... Sí, es el acento colombiano. ¡Eso! Número tres, amigos. Muy, muy bien. Somos una economía extremadamente abierta y eso tiene muchas gracias. Mientras el comercio internacional está funcionando bien, pero también quiere decir que también dependemos más del resto del mundo. Estamos más integrados del resto del mundo. Y entonces, con consecuencia, cuando el shock es un shock global, estamos más afectados. Singapur, ya lo mencioné, es una gran economía, una gran economía del mundo. Y está siendo afectada aún más que nosotros porque son aún más centrales para el comercio internacional. Y eso me indica a mi país pura vida, pero... Ok, amigos, interrumpo este video nada más para contarte los beneficios de pertenecer al grupo exclusivo de este canal. Si tú eres miembro, podrás ver los videos hasta con 24 horas de antelación. Es decir, el estreno será 24 horas antes que en el canal. Transmisión en vivo mensual donde podremos cantar, bailar, reír, llorar de todo. Va a ser más íntimo este rollo. Vas a poder participar en las entrevistas. El invitado serás tú. O sea, tú, el entrevistado y yo. Además, podrás ver videos inéditos. Únicamente saldrán justo aquí en el contenido exclusivo. Así que te invito a que te suscribas al canal, pero también que te hagas miembro de este grupo exclusivo. Me harías muy feliz y obviamente me vas a aportar muchísimo para que yo pueda continuar haciendo contenido. Bueno, listo. Continuamos con el video. Considerando que esa zona, creo, a ver, no he escuchado mucho, por ejemplo, El Salvador, tal vez Nicaragua, tengan muy similar este acento. Me voy a ir con Costa Rica. Ah, no me sonó tanto, güey. Qué batalla, qué batalla. Es que no me gusta perder, amigos. Like, si a ti tampoco. Voy con Costa Rica. ¿Qué dices? ¿Está fácil o difícil? Muy difícil, muy difícil. Si lo adivinaste, muy bien. Porque es mi vecino de Chile. No, manches, no. País que tiene un español muy característico. Me siento decepcionado, amigos. He perdido la batalla. O sea, nada que ver. Qué tristeza, amigos. No, una sincera disculpa. Costa Rica, les he fallado. Oigan, no. Y yo, según los de Chile, hablaba más ahí como... Algo ahí como ahí. O sea, más diferente. ¿Alguna vez viste un partido de fútbol con un equipo coreano? O si te gusta el K-pop, ¿notaste que los apellidos de tus idols se repiten? A ver, pausa. Es claramente es argentino o uruguayo, pero también el uruguayo tiene más o menos, ¿no? Eso es porque uno de cada cinco coreanos se apellidan Kim. Los apellidos de la mitad de los coreanos es Kim, Lee, Park, Choi. Y solamente con esos cuatro apellidos es la mitad de toda la población coreana. ¿Identificaste el acento? Sí, es el acento argentino. Y según expertos, es el español más fácil de reconocer, puesto que tienen una pronunciación muy marcada. Ajá. La tierra del tango, mis hermanos. Del mate. Ay, sí, cierto. Hay otros tipos que son de guisado así, de tinga, chicharrón prensado, de cebrada, rajas de chile poblano, chorizo con papas, papas con queso. Está muy fácil para mí. O sea, está muy sencillo, no solo por el acento que sí es sencillo de identificar, al menos para mi oído, pero lo que está comentando el vato, pues es 100% mexa. Apuesto a que reconociste rápidamente este acento. Sí, es de México, un país al que muero por ir. La casa de la abuela tenía un jardín precioso y estaba situada justo al lado de un pequeño río que daba frescura al ambiente veraniego. Enfrente había un campo con hierba de más de un metro de altura, propia de los lugares donde suele llover mucho. Sí, en España. Emma y yo pasábamos tardes enteras, escondidas allí. ¿Cómo te fue con este acento? Sí, es el español, o digamos el castellano de España. Mi día típico, generalmente me levanto a las 6 de la mañana, vivo con mi familia, desayuno con ellos, me cambio, me arreglo, voy a la universidad. Tengo cursos en la mañana hasta las 8 y media, de ahí tengo, generalmente todo el día libre, y de ahí hasta las horas de las 6 y 45 de la tarde, en adelante, tengo también clases hasta las 10 de la noche. ¿Pudiste identificar el acento? No, eso fue muy difícil, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ese no puede ser el tico, no puede ser el tico, tiene que ser... Voy a Ecuador. El acento es ecuatoriano, el Ecuador, país ubicado en la mitad del mundo, considerado uno de los países con mayor diversidad del mundo. Saludos a mis hermanos, saludos a mis hermanos de Ecuador, uno de los países con más diversidad del mundo. Hay mil razones para visitarlo, ¿verdad? Claro que sí. Perú. Vengase. Perú, bueno, creo que es un país que, la verdad no conozco muy bien el lugar, ya que no he ido a visitarlo, pero creo que tiene una gente agradable, y las personas son sociables, son amistosas. ¿Aquí llegan muchos peruanos? La verdad sí, llegan casi la mayoría, llegan peruanos más que todo. ¿Y cómo te fue con el acento de esta chica? Es de Bolivia, un país rodeado de mundo. Sí, Bolivia, pero la neta sí adiviné. Sí adiviné, amigos, es de Bolivia, pero no me siento orgulloso de ese resultado, o sea, lo dije, ¿sabes? Pero no lo analicé bien. Es que nunca había escuchado a un boliviano hablar. Pestañas, selvas, valles, llanos y altiplanos. ¡Yujú! Venga el otro, venga el otro. Y así hemos terminado. ¿Cómo? Amigos, bueno, pues hemos terminado. A mí sí me gustó bastante, pero pensé que algunos otros dos, tres, ¿no? Más, más acentitos. Oigan, no, pues sí, este... Creo que me fue bien en los resultados a final de cuentas, pero me siento decepcionado con el resultado de Chile. No pensé que iba a ser un acento que yo iba a batallar, la verdad. Y es que hay muchos países que tienen un acento bastante marcado. Por ejemplo, Colombia tiene un acento muy marcado, muy bonito. De hecho, es de mis favoritos. Y, este, pues nada, fue rapidísimo identificarlo, ¿no? Argentina, mucho más fácil. Y pues yo no sé, amigos. Aquí comenten abajo, de estos que aparecieron en pantalla, ¿cuál es de sus favoritos? Así que mis hermanos también comenten a cuántos se acertaron sin hacer trampa. Gracias, de verdad, por ver este video. No me quiero despedir sin antes saludar a Andrés Mora, Erick Solorzano, Dani Zamora, Carla Zavala y a Julio Chavarría. Gracias por su apoyo. Les mando un fuerte abrazo, pura vida y cuídense mucho. Si quieres aparecer en el próximo video con algún saludito especial, bueno, es bien sencillo la dinámica. Toma un screenshot donde estés suscrito a mi canal y que tengas activa la campanita de las notificaciones. Y ese screenshot me lo envías a través de Instagram para yo poderte saludar en el próximo video. Mis hermanos, los veo a la próxima. No se pierdan mis videos. Gracias, de verdad, por todo el apoyo. Y pues aquí andamos a sus órdenes. Pura vida. Bye.